¡Suscríbete! Es reacción de reacción de reacción, mirá lo que es esto Yo reaccionando a Buffet, reaccionando a Seven No, yo reaccionando a Seven, reaccionando a Buffet, reaccionando a Seven No, 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 no puedo creer Estamos haciendo una, un... Reactionception, no lo puedo creer En este video me tira mucho beef Me tira mucho beef acá, eh, ojo Ah, de paso no tengo las cadenas puestas Siempre, siempre digo lo mismo Pero hoy no tengo ninguna, no tengo ninguna cadena Me va a poner solamente la de Seven para que después no se queje Ve que no usa su cadena, qué sé yo Vamos a ponernos acá directamente la cadena de Seven Solamente la de él, no me va a poner ninguna, ninguna más Y ahora mis amigos son mi familia, trappers, no lo intenten Ey, ahí me sabía la letra porque la había visto Subir más el volumen, ok, 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 le subo Me sabía la letra porque él lo había subido un poquito a Instagram Entonces yo había visto por ahí No es que, o sea, no es que yo me la conocía Gente, yo, si ya no escuché el tema, no lo voy a reaccionar No es tan choto Yo la, posta, mis reacciones son todas reales, todas reales Y no digo que alguien no la haga, tipo, no, 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 no estoy teniendo beef a nadie Es simplemente que yo no, no voy a hacer una reacción Si no estoy reaccionando Tal vez te lo mostré y no me acuerdo Bueno, eso sí Él me la había pasado pero hacía mucho y yo no me la acordaba Hay una cosa, yo me escucho bajito porque él me tenía en un parlante O sea, se escuchaba bajito, lo importante es que se escuche lo que dice él El video que más me gustó de Seven Cain se tiene que llamar este El mejor video de Seven Cain se tiene que llamar Seven Cain, ustedes no sé si saben, supongo que sí En... Ah, espera, espera, vamos a ver acá No, claro, el peor video de Seven Cain fue que le tiré beef Que no tiré beef tampoco Pero hay algo, hay algo más O sea, hubo algo en el medio Hubo algún video más en el medio Que él me había dicho... ¿Cómo fue? Ay, mirá, bofe ¿Cómo fue? ¿Se acuerdan que Seven Cain había dicho una vez? Ah, espera, espera Acá, en este era No me molestes Pará, no me molestes Reacciona a bofe ¿Qué es bofe? Hola ¿Y esto qué afecta a bofe? Qué pesados con bofe Saluda, Diego Qué pesados con esto que afecta a bofe Muy bueno, no me acordaba DJ Mario Eh, no En este video yo no sé ¿Por qué me pintó grabar parado en estos videos? Esta época de Cursed De mi vida Todavía no No la acepto Acá, acá, acá ¿En qué te afectaba que mi video sea malo? Así que arretrado Bueno, acá arrancó todo Él se enojó mucho con el que yo había dicho que era el peor video de Entonces acá Acá tiene el chiste del mejor video de Pero se quedó con eso Se quedó con eso El peor video de Seven Cain Trangy, Seven Está todo bien, brody Trapper, no lo intenten Hay que sacrificarse, güey Reacción de mierda No, no, tenía Estaba re caliente con eso Re tilteado Está muy bien Con cuerdo ¿Qué tiraba? Está muy bien Está muy bien tirado ¿Quién era? Yo tengo dos videos subidos con Seven Cain Interpretado otra parte 1 Interpretado otra parte 2 Que en realidad es Avisando la letra Justamente un tema ¿Cuándo hacemos otro video, vos, bebé? Cuando quieras, hermano Cuando quieras No, re desesperado Igual sí, ey Recoparía un stream con Seven Tipo jugando algo ahí Panics Trappers No, güey Te lo pasaba cantando Let's get it Tenemos que meter un stream, boludo Ahora que está streameando Na, 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 na No me acordaba, gente Yo vi esta reacción Pero no me acordaba Na, 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 na Tenemos, tenemos Estamos conectados, hermano Estamos conectados Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Ami y Roma Supongo que se van a casar Amira Chediac y Roma Ferro Proviso y le tiramos un chivo a Corsair Mandame un teclado, por favor Un teclado, quiere Con la cuenta abierta Con la cuenta abierta En el canal secundario Y bueno, no, ven Y no me caigan en los comentarios Puté en el teléfono Que estoy contraventada Con el canal secundario Bueno, no importa Se lo voy a El doble tempo que metió Pará, pará Porque te lanzas rápido Bofe, callate Doble tempo Tengo que hacer el tercero El tercero es el Con el tercero te pegas Bofe, nos pegamos Vamos al video Y nos pegamos juntos Vas a ver Saldrá entonces ¿Puedo decir que le hizo El propósito esto? Ah, él dice Voy a decir que hizo el propósito Y mira la duración El video creo que dura Siete Que tiene tatuado él En el ojo En el párpado No sé cuál es el significado El 33 Pero siete, 33 O sea, yo no puedo creer Cuando lo dijo fue como No, man, es verdad Dura justo eso Hubiera sido clave Que fuera ese propósito O propósito fue el propósito Fue el propósito, gente ¿Lo calculó todo? No Intenten, pero solo Si se van a sacrificar Si no, no Ni estás suscrito Seben, estás suscrito A mi canal, hermano Mira, mira Cambió de cuenta Y sí, sí, estás suscrito Seben, dos canales No estás suscrito con ninguno Dale, amigo No me lo bajé así Si querés que te consiga Un teclado Corsair Mínimo una suscripción Una ¿Cómo lo amo al bozo, bach? Mirá, no estoy suscribiendo Le tendré que dar un teclado Se suscribió acá Soy un nabo Well Corsair Andá tramitando un teclado más Esto fue el primero, gente Esto fue el primer video Que yo vi y dije Opa, opa Acá pasó algo Después Miren este clip Es muy raro Es muy cursor Fíjense el clip este Este es un clip cortito Que este corte Se me aburrió a mí La última vez que fuimos al estudio O sea, la verdad es que Estuvimos ahí todos juntos Este corte, mucho, mucho Para, para, esta combina Para, acá vemos Ah, bofe Acá podemos ver que No, Dios, bofe No era, no era, no era Ya, pues A bofe, saquemos los amigos Me cago en lo que quería decir No le gusta el video No le gusta el teclado Arranca, boludo No dije eso yo Arranca con este Ahora sí No, alto heel Sos bofe Sos alto heel vos, bofe Porque me comí el chucu Porque cuando Pensé que te ibas a poner esta Gil Miren, acuérdense Acuérdense de eso que dijo Acuérdense ¿Vos tenés esta? Y si no la tenés Perdón, bro Si no la tenés Disculpate Te mando una hora Pero pensé que ya la tenías Y me acabo de acordar Me parece que tenés la SK7 Me voy a mandar la otra No me la mando más Igual, guacho Me comí el chucu Y que te veo Me pongo la chain A ver si la de un rock Para, po Unos momentos después Para, para, para Ahora sí Mirá Está con este tarde, po Y ahora sí No es que uso la cadena 7K Sí, la usás por eso Nada más O sea, sí No la uso seguido Pero tampoco uso mucho ¿Vos no te acuerdas de mí, gofe? Nada más Te odio Yo me acuerdo más de vos que vos de mí Yo me acuerdo más de vos que vos de mí Pobrecito Pero ahora sí Quiero ver el otro Quiero el otro Que ese no lo había visto El corte se me ocurrió a mí La última vez que fuimos al estudio O sea, la vez que Estuvimos ahí todos juntos Este corte, escucha, escucha ¿Qué es lo que es tú? Espera, ¿Vavis se combina? Espera, acá vemos dos ¡Ah, gofe! Después lo dije Después hemos tres, aparte A gofe, saquémoslo, amigo Me cago en lo que quería decir Jeje, de amigo Vamos a escuchar a gofe Después escuchamos el corte ese Pero ya saben de qué corte hablan No sé cuál habla ¿Qué corte qué? ¿En qué sentido corte? Pero bueno Esperá, tengo que dejar la cámara Nada Bueno, eso por otro lado ¿Se ven, Kane? Cada vez que reacciona a mí Me bardea, de alguna forma Me bardea Este es un clip de Seven Que salís vos viendo cerca de ti A ver Estaría mamá Cerca de ti, bro Uy, te quedan dos minutos Todavía gofe No te puedo creer ¿Qué más nos vas a contar a mí, amor? Saco el video re antes Otra vez muestra Que no te has suscrito Seven ¿Qué te pasa, hermano? Güey, mirá Estás suscrito a Momo A Goncho, a Belula A Tiago, a Fak, Wanzas Güey, a todos los que voy a jugar a mí Todos los que voy a jugar a mí Pero no te has suscrito a mí Ah, ustedes no ven que no estás suscrito Miren, saco mi cámara Saco mi cámara, miren Toon Geeks Seven Suscribiste, amigo Hay otra cosa más Que les quiero mostrar ¿Qué era, qué era, qué era? Se me hace humo Vea Ahí está, ahí está, ahí está No sé si llegaron a ver eso Pero el culiado del realizador Que quién es ¿Quién es? ¿Quién era? Lucas Vignale Lucas Vignale Habíamos hablado Porque él había hecho mamichula Cuando hizo mamichula Yo le hablé O lo felicité Porque dije que es un videoclip excelente Es un videoclip muy lindo Y me habló Me dijo Sí, te había tirado yo No sé si viste el de Seven Kane Y fue como ¿Fuiste vos? Me dice Sí Bueno, fíjense Este videoclip El tipo me dijo Vos sos muy observador Con todo esto Siempre veslo como los detalles Sabía que yo hacía muchas reacciones Y que yo siempre me fijaba En los detalles Y en cada cuadro Y todo eso Y miren lo que hizo El malviviente No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer O sea, el tipo Me bardeó en un videoclip De Seven Kane ¿Por qué? ¿Qué le pasaba? Re hate Opegato me puso Decía Literal en tres frames Un, dos, tres frames Yo me acuerdo en Instagram Me habían puesto ¿Viste esto? ¿Viste esto? Y es como ¿Qué pasó? ¿Por qué me barden Seven Kane en un videoclip? No fue Seven Kane Fue el realizador Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Si vi la reacción Oh, todo el chat poniendo Bebofegato Miren lo que generan Miren lo que generan Así son Así son No lo puedo creer No lo puedo creer